Este es el ambiente que se vivió en el penal de Cojutepeque, desde donde fueron trasladados más de mil reos hacia diversos recintos del país. Tenemos todos los detalles. Empleados de otra entidad de Estado han sido señalados por actos de corrupción. Medicina legal fue allanada. Vamos a hacer el traigo documento y luego hablamos. Y hablaremos de los motivos de la llegada del exministro de la Defensa, Atilio Benítez, a la Fiscalía General. Autoridades alistan plan cero tolerancia para descongestionar el tránsito vehicular en las zonas más críticas. Entérese qué contempla. El presidente Obama llegó a Orlando, donde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas de la masacre en un centro nocturno. En el lugar también se refirió al debate por el control de armas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Roxana Webb y estas son las noticias. Iniciamos con información a cargo de nuestra compañera Marcela Rivera, quien dio seguimiento al traslado masivo de reos desde Cojutepeque. Buenas noches, Marcela. Te escuchamos. Bienvenida. Muy buenas noches, Roxana. Así es, como se había mencionado anteriormente, este día se clausuró el centro penitenciario de Cojutepeque y se trasladaron a los más de mil reos que albergaban en ese lugar. Esto para descongestionar las cárceles, pues el hacinamiento superaba el 100%. Acá en este procedimiento intervinieron varias unidades de la Policía Nacional Civil, tanto de la Unidad de Mantenimiento del Orden, el GRP, Gópez y de la Fuerza Armada. Esto también se prolongó desde la madrugada de este día hasta las 3 de la tarde. Veamos la siguiente nota. Por más de 30 años, el penal de Cojutepeque albergó a miembros de estructuras criminales acusados de diversos delitos. El número de reos sobrepasó su capacidad en más del 100%. Este fue diseñado para 300 privados de libertad, pero con el pasar de los años el número ascendió a 1.282, lo que además de generar hacinamiento, también puso en juego la seguridad de los ciudadanos, pues según el ministro de Justicia, la infraestructura no era la adecuada. Para contrarrestar el problema y contribuir al combate contra la delincuencia, autoridades gubernamentales lanzaron un plan que consiste en descongestionar las cárceles y así tener mayor control de los reclusos, como parte de las medidas extraordinarias. Tal y como se había anunciado, se trasladó a todos los reos del penal de Cojutepeque. Las calles de acceso fueron bloqueadas desde la madrugada por la requisa que se realizó previo al procedimiento. Los 1.282 privados de libertad fueron transportados en más de 27 buses hacia los penales de Izalco y Quesaltepeque. Yo creo que Cojutepeque se lo merece. Esta es una ciudad muy tranquila, una ciudad muy pasiva y que está siendo castigada a través del centro penal. ¿Por qué? El bloqueo de celulares, el toma de calles, que no podemos accesar a esas calles. En sí, lo que lleva un centro penal. ¡No, no, no, no! Decisión que no fue avalada por los familiares, quienes esperaron por más de 8 horas afuera del recinto. Porque para mí, yo creo que no le afecta a nadie que estuvieran aquí, porque aquí no quedaba más cerca. ¿Y ahora cómo van a ser ustedes para visitarlos? Ya no los vamos a ver porque se gasta mucho para ir. ¿Hasta dónde los van a llevar? Derechos de los ciudadanos, aunque estén ahí, son seres humanos y tienen derechos, se los están violando. Tienen derecho, aunque sea una bolsa de agua, miren cómo están con el calor ahí, y no dan ni permiso ni de darles una bolsa de agua. Nadie nos ha dado información, no quisieron que les pasáramos agua, nada, nos dijeron que fuéramos a comprar agua. Entonces, fuimos, cuando ya vieron que íbamos a dar el agua, lo pedimos de favor, no quisieron. Elementos de diferentes unidades de la Policía Nacional Civil acompañaron los más de 15 buses que transportaban a los últimos reos, situación que impactó a los parientes. ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Vá, te va! ¡Ay, ay, ay! ¡El futuro del ex recinto penal queda en manos de las autoridades, quienes serán los que determine si se construye o no una sede policial. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, los familiares quedan a la espera de que las autoridades les brinden más detalles hacia dónde fueron trasladados los reos. Esta es la información que te tengo a esta hora de la noche. Roxana, vuelvo contigo al estudio. Muchas gracias, Marcela, Marcela Rivera. Y sobre este mismo tema, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia detalló que el cierre del penal de Cojutepeque se da debido a que las instalaciones no son las adecuadas y que su ubicación facilitaba el cometimiento de ilícitos. Se está llevando a cabo un operativo muy importante a nivel de centros penitenciarios. Se está desalojando totalmente el penal de Cojutepeque, que pudimos demostrar de que no reunía las garantías de seguridad suficientes y se seguían cometiendo ilícitos desde ahí. Entonces, la decisión al final ha sido clausurarlo totalmente. Eso porque también tenemos una muy buena relación con la alcaldesa de Cojutepeque, la señora Guadalupe Serrano. Ese consejo municipal ha sido ejemplar en la aplicación de medidas extraordinarias en la coordinación de... El penal de Cojutepeque está ubicado en el pleno centro de la ciudad, en la sexta calle Oriente y sexta avenida Sur, en el barrio San Juan. Está rodeado de viviendas y comercios y justo a un costado de la alcaldía municipal. Otro procedimiento policial se desarrolló en el penal del Departamento de la Unión, en donde las autoridades confirmaron el hallazgo de varios objetos ilícitos en una de las celdas. Este recinto ha sido declarado en estado de emergencia. Para nosotros es muy importante conocer su opinión, por eso posteábamos la siguiente pregunta en nuestra página de Facebook. Usted nos puede buscar como Noticiero Hechos. La interrogante, ¿cómo califica usted la decisión de las autoridades de este traslado de los centros urbanos? Ahí la tenemos la pregunta. ¿Cómo califica usted? Se la repito, la decisión de las autoridades de clausurar centros penales ubicados cerca de los núcleos urbanos, como ocurrió en Cojutepeque. Ya vamos a tener los resultados a continuación en pantalla. Oscar León dice, excelente, porque beneficia al pueblo de Cojutepeque. Otra de las opiniones, Reina Chávez dice, hasta muchos se tardaron, solo aquí se pueden ver esas cosas, un penal en pleno centro de la ciudad. Este es el país de las contrariedades. Todo se hace al revés. Otra de las opiniones, José Rigoberto Vázquez dice, todo centro de reclusión debe estar muy alejado de cualquier pueblo. En Estados Unidos las prisiones están muy alejadas de ciudades y nadie sabe cuándo hay traslados de prisioneros hasta que ellos se comunican con sus familiares por medio de llamadas controladas. Gracias, Giovanni. José, mejor dicho por tu opinión, Andrés Cruz Lazo dice, muy buena, no deben haber centros penitenciarios ubicados dentro de zonas urbanas, la opinión de Andrés Cruz Lazo. Y la última opinión para compartir con ustedes, de las muchas que tenemos, José Eduardo Martínez dice, es una medida positiva, aunque yo podría recomendar la creación de una mega estructura penitenciaria en la isla de Mianguera, dice, así se evitarían fugas, extorsiones, ingresos de ilícitos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, José, por tu opinión y por supuesto a todos los amigos televidentes que han compartido con nosotros de sus comentarios con respecto a esta pregunta. Vamos ahora a hacerles la invitación para que mañana no se pierdan nuestro programa en Hechos AM, la entrevista vamos a tener como invitado al director de centros penales, Rodil Hernández, con quien vamos a estar hablando justamente de todo lo relacionado con el traslado de reos, que es lo que ya le estábamos comentando. Así que no se puede perder la entrevista. Vamos a seguir nosotros con más hechos. Dos médicos forenses de medicina legal han sido capturados, acusados de actos arbitrarios y negociaciones ilícitas. Ambos son esposos. También fue detenida la sobrina de uno de los imputados. Muy buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Así como ya lo adelantabas, así es, estamos en el Instituto de Medicina Legal donde todavía continúa un allanamiento por parte de Fiscalía General de la República, específicamente en el área de genética forense, pues como ya lo adelantabas, dos esposos, la pareja Monterrosa, habría de alguna forma arreglado licitaciones precisamente para comprar reactivos y pruebas de ADN. ¿A quiénes se las compraban? Bueno, nada más y nada menos que a su sobrina que era de alguna forma la única que los distribuía en el país según las autoridades. Pero para más detalle, ¿qué le parece si vemos la siguiente nota? Un supuesto caso de corrupción sacuda nuevamente a una institución del Estado. Esta vez, medicina legal es señalada pues dos médicos del área de biología forense han sido detenidos porque presuntamente favorecieron a un laboratorio otorgando licitaciones para la compra de medicamentos y pruebas de ADN. Juan Carlos Monterrosa y Josefina de Monterrosa son esposos y contra ellos pesan los cargos de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios, junto con Cindy García de Portillo, propietaria del laboratorio. Los fiscales llegaron al Instituto de Medicina Legal por más pruebas para sustentar la acusación. Al mismo tiempo, los esposos Monterrosa y su sobrina eran presentados a la prensa, donde la PNC brindó más detalles del caso. Información que estos reactivos eran utilizados para la práctica también de pruebas a título personal o privado. Es decir, que no estaban en el marco de una investigación criminal o que fuesen autorizadas o requeridas por una autoridad de justicia. Juan Carlos Monterrosa y su esposa, quienes se identificaron como las personas que ayudaron a resolver el caso Cusworth-Cazanelas, se defendieron de las acusaciones. Aseguraron que son chivos expiatorios. Díganme si en alguna compra directa dijo algo la corte, ¿no? ¿Por qué? Porque todo estaba bajo la legalidad. Así que no sé yo por qué se está haciendo eso. Somos chivos expiatorios nosotros cuando hay mucha tela que cortar. En lo que es el sistema, aquí quieren ver anticorrupción donde no lo hay. Si la ley la leen completamente, ella prevé todas estas situaciones y por lo tanto no hay donde perder. Es que hace unos meses nosotros éramos los héroes nacionales cuando resolvimos el caso del cambio de niños en el hospital ginecológico. Ahora somos los más corruptos del país. ¿Cómo es posible que si somos los más corruptos porque no fuimos a negociar directamente al hospital o negociar con la familia si somos tan corruptos? Esta investigación se inició luego que el órgano judicial realizara varias auditorías donde se encontraron anomalías y posteriormente se creó una comisión para investigar el área de biología forense. Estas personas serán puestas a las órdenes del Ministerio Público para que en las próximas horas se les acuse formalmente. Este es un reporte de Ingmar Batres. Bueno, y por lo menos en esta investigación solo están estas tres personas que ya veíamos en la nota pero como hicieron varias auditorías también tampoco descartaron las autoridades que existan más posibles casos de corrupción y por supuesto las autoridades van a seguir investigando el panorama en estos momentos en el Instituto de Medicina Legal doctor Roberto Masferrer pues es tranquilo no se ve ningún movimiento por lo menos acá afuera pero el allanamiento si continúa dentro de las instalaciones Roxana. Muchas gracias Ingmar por tu reporte en vivo desde Medicina Legal y la recapitulación de todo este caso también en la nota que nos mostrabas. Gracias Ingmar buenas noches. Muy buenas noches. Vamos nosotros a hablar de nuevos hechos violentos dos repartidores de productos fueron encontrados sin vida en la zona conocida como Los Arenales en Mariona el vehículo en el que se transportaban fue dejado abandonado mientras que en el centro de San Salvador fue asesinado un vigilante. Se realizó un nuevo decomiso de droga la Fuerza Armada en conjunto con la unidad especializada antinarcotráfico de la PNC incautó esta madrugada 16 fardos conteniendo 700 kilos de cocaína los cuales fueron ubicados a 185 millas náuticas al sur del puerto de Acajutla por el momento no se reportan capturas ni incautación de lanchas esta es la segunda el segundo decomiso de droga más grande que se ha realizado en lo que va del año las autoridades aún se encuentran realizando inspecciones y el alcalde de Hilo Pango salió al paso de las declaraciones del secretario de comunicaciones de la presidencia de tener supuestos vínculos con pandillas veamos que respondió el alcalde de Hilo Pango se encuentra en medio de señalamientos por supuestamente tener nexos con pandillas para el secretario de comunicaciones de la presidencia la alcaldía de Hilo Pango muestra síntomas similares a la comuna de Apopa el alcalde de Hilo Pango demuestra su solidaridad con quienes han cometido delitos hace actos públicos se conecta con ellos etcétera esas son señales que nos parecen llamativas que deben de ser puestas en atención de la Fiscalía General de la República pero el alcalde se defiende niega que pandilleros estén contratados en la alcaldía de Hilo Pango las solvencias policiales de los empleados de la comuna son las pruebas que presenta aquí pueden buscar a toda la gente que trabaja en la alcaldía de Hilo Pango es una pena que insulten a los hombres y mujeres trabajadores de esta municipalidad que al igual que todos los salvadoreños lo que necesitan lo que merecen es además de su trabajo poder llevar el sustento diario no hay pandillero en la alcaldía de Hilo Pango trabajando mira que yo conozcan hoy Roano acusa al anterior gobierno del FMLN de haberlos engañado con la declaratoria de los municipios santuarios pero chicas se desmarca y prefiere hablar de las medidas extraordinarias la cercanía que ha tenido el alcalde de Hilo Pango con estos grupos criminales hay evidencia de los diálogos de las reuniones de los compromisos podríamos decir que el señor ministro de gobernación es pandillero porque tenemos ya el audio que platicó con ellos que les dio dinero para el DUI que les dio dinero según se escucha ahí para transportarse a pesar de que no se mencionan nombres la fiscalía también investiga a otras municipalidades por supuestamente favorecer a grupos de pandillas con imágenes de Israel Cortés informó Raúl Hernández y el ex ministro de la defensa Tilio Benítez se presentó a la fiscalía general veamos cuáles fueron los motivos buenos días el ex ministro de defensa Tilio Benítez llegó hasta las oficinas de la fiscalía general de la república para ponerse las órdenes de las autoridades que lo investigan por los delitos de estafa actos arbitrarios tenencia ilegal de armas y comercio ilegal y depósito de armas asegura que demostrará que son falsas dichas acusaciones yo soy una persona que ha tratado de hacer las cosas rectas siempre y eso lo pueden verificar en las diferentes unidades por donde ha pasado ahora sale algo así pues yo les digo se los dije lo que he visto en los periódicos hasta hoy es que todo se basa en lo que dice un criteriado y el criteriado con tal de salvarse va a decir cualquier cosa el general Benítez no podía inscribir ninguna arma sin que el señor de logística se diera cuenta el señor de logística podía inscribir cualquier tipo de arma sin que el general Benítez se diera cuenta yo no puedo entrar a impugnar porque no sé lo que él ha dicho pero lo que sí sé es que él ha descargado su responsabilidad penal en otra persona para seguir con el proceso contra Benítez la asamblea legislativa debe aprobar el desafuero obtenido por su función como embajador salvadoreño en Alemania por ello aprovechó para visitar horas más tarde a las diferentes fracciones políticas en el edificio legislativo y presentar más documentación al respecto un poco en la misma dirección de lo que entregamos a la fiscalía lo único que aquí solamente sería ponernos a la disposición de los señores diputados y darles los datos donde yo puedo ser controlado digamos hemos creído que ya le evitamos el problema de estar sacando copias y enviarlas y así las dejamos directamente pero no es nada especial digamos Benítez regresó a suelo salvadoreño el pasado viernes 10 de junio tras conocer que era investigado por traficar armas desde el interior de la fuerza armada desde ese momento ha mostrado voluntad para ser investigado pero el próximo paso queda en manos de los legisladores con imágenes de Everávalos este es un reporte de Néstor Hernández el más buscado de hoy es William Narciso Martínez Calix alias temible acusado de homicidio agravado privación de libertad y robo agravado si usted posee información comuníquese con las autoridades vamos ahora con la sección hechos en redes vamos a ver algunas de las publicaciones de nuestra página de Facebook que han tenido más movimiento la primera publicación diputados hablan sobre los señalamientos por los nuevos y famosos rótulos LED 231 me gusta 177 comentarios ha sido compartida esta información 59 veces y además tiene un alcance de 68 mil 763 personas que vieron esta publicación la segunda de la sección hechos en redes es el video de la presentación en la fiscalía del requerimiento en contra de dos empresarios por la retención de cuotas laborales 1.105 me gusta 109 comentarios 51 veces ha sido compartida y además ha tenido un alcance de 65 mil 172 personas que vieron esta publicación y la tercera de esta sección es la nuta que mientras el gobierno anuncia las nuevas medidas para el combate de la delincuencia irónicamente las estructuras delincuenciales parecen buscar otros sectores de la sociedad para cometer los delitos iglesias amenazadas parte 1 de un reporte especial que por cierto nosotros ya se lo presentábamos 423 me gusta 18 comentarios 21 veces compartida y además un alcance de 77 mil 16 personas que vieron esta publicación si usted quiere estar informado y ver estos videos al igual que estas personas que ya los ya los buscaron en nuestro facebook lo puede hacer muy sencillo ahí lo tiene en pantalla como nos puede encontrar en twitter en facebook y en el instagram como noticiero hechos en minutos le presentamos los testimonios de las niñas que dejaron los juegos y la escuela para convertirse en madres de familia noticiero hechos niñas madres de familia es el informe especial que le presentamos esta noche nuestro compañero julio guevara investigó estadísticas de casos registrados en el último año las cifras hacen reflexionar sobre el futuro que la actual niñez de zonas vulnerables podría tener sobre el frío piso una niña de 16 años delgada piel morena y de comportamiento tímido juega con un bebé de 6 meses el pequeñito por momentos sonríe la niña no solo juega con él también lo cuida porque es su hijo 16 años y ya es madre una etapa adelantada que le cambió la vida pues esta porque uno no está preparado no tiene el cuido porque no tiene el cuido uno que debería ser para los niños uno sabe cuando llora porque lloran se enteró se enteró que en su vientre llevaba una vida en febrero de 2015 año alarmante que registró en el salvador 1.444 niñas de 15 o menos años embarazadas es decir en promedio ocurrieron cuatro casos al día el tema genera debate los daños en materia de derechos humanos y atropello a la dignidad de estas niñas y adolescentes son devastadores no solo se trunca el proyecto de vida sino que debemos también tener en cuenta que estas niñas y adolescentes sufren discriminación en sus hogares en sus comunidades en ocasiones niñas discriminadas lamentablemente por el simple hecho de ser madres a temprana edad personas que comenzaban a vivir y que ahora deben enrumbar la vida de sus hijos en la mayoría de casos pequeños que nacieron en hogares desintegrados porque quien los engendró los rechazó al nacer él ahí está acompañado con otra mujer es pastor dicen este ya tiene embarazada y por otra se estima que en el país cada seis horas una niña queda embarazada hecho que constituye delitos sin importar circunstancias según el artículo 159 del código penal lamentablemente los casos no son perseguidos por la justicia como se debe dicen expertos en el tema los análisis indican que el sector más vulnerable a embarazos es niñas menores de 17 años con poca formación académica tres de cada cinco no han tenido ningún estudio y cuando las niñas llegan a bachillerato este número se reduce a una de cada 14 niñas que hacer entonces para frenar los casos impulsar responsablemente la educación sexual y reproductiva sin importar condiciones sociales en la respuesta de varias instituciones teniendo en cuenta que un estudio revela que tres de cada diez niñas menores de 17 años embarazadas en los últimos cinco años ha tenido más de un parto porque si tenemos el fenómeno de una niña de 15 años sale embarazada es pecado permitir que vuelva a embarazarse posteriormente sino que esa esa conducta la debemos de tener porque la niña está en un proceso de formación es una niña atendiendo a otra niña o niño por ejemplo Estados Unidos logró bajar la tasa de embarazo adolescente abriendo a información lo que pasa es que tenemos que dar información adecuada el problema es que nosotros en la sociedad y en la familia restringimos toda la información no queda duda urge en medidas y no solo en papel sino ejecutarlas para evitar que El Salvador continúe con estadísticas altas de niñas embarazadas de lo contrario se continuarán cambiando muñecas por hijos con imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos La educación comienza desde casa muchas gracias Julio por tu investigación especial vamos a hablar de otros temas el Ministerio de Salud aseguró que se está dando seguimiento al caso de microcefalia que fue confirmado por las autoridades como el primero en relación con el Zika según el viceministro de Salud el recién nacido no se encuentra hospitalizado y evoluciona positivamente hasta el momento tenemos informe de la unidad de atención integral a la mujer y al niño que la evolución es excelente ahora hay cienes de microcefalia que evolucionan satisfactoriamente sin ninguna complicación pero hay otros niños por eso es esto que le vamos a llevar un seguimiento por lo menos unos dos tres años con los especialistas para que vean su desarrollo en otros temas representantes de los estudiantes de la Universidad de El Salvador realizaron una protesta frente a las instalaciones del Alma Mater para mostrar su desacuerdo con la reciente aprobación del incremento al salario mínimo pidieron que sea evaluado y se destituya los actuales representantes del sector laboral nosotros estamos mostrando en este momento nuestro más rotundo rechazo a ese incremento y a la vez nosotros también estamos acompañando a todo el sector obrero a todo el sector comercio que estamos con ellos estamos con el pueblo estamos haciéndole un llamado al presidente de la república también a la ministra de trabajo y previsión social que tiene que poner cartas en el asunto que ellos no son quienes nos representan y debe de ser con las organizaciones sociales que puede haber una representación más digna y precisamente la ministra de trabajo está a la espera del acuerdo del consejo superior del salario mínimo para observarlo recordó que hasta el momento no hay ningún incremento aprobado no, esto no porque aún no está en este caso como titular digamos avalado esto aunque pase aún no tiene la vigencia y aquí quiero hacer la aclaración a todas las empresas del país que siguen vigentes las actuales tablas aprobadas hasta hoy de manera que el ministerio de trabajo hará oficial cuando ya se tenga digamos la aprobación del decreto si no hay aprobación del decreto no está vigente aún lo que se ha establecido en esa propuesta de ajuste a salario mínimo empleados de la industria aeroportuaria se aglomeraron en las instalaciones del aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero para dar su postura contra lo que ellos llaman un despilfarro que aseguran ha realizado la actual administración en mérito del AGE y Nelson Banega gerente general y presidente de CEPA han movilizado gente para amenazarnos para amedrentar a nuestros afiliados para que no demos declaraciones este día el tema de gastos de bebidas de comida eso es algo que realmente es la es la punta de la es la punta de una cantidad de problemas y de decisiones nefastas que la administración está tomando y las noticias del acontecer empresarial se las mostramos a continuación Gia Places introduce al mercado salvadoreño de la mano de almacenes CIMAN su nueva línea de refrigeradoras diseñadas para mejorar el día a día y las necesidades reales de sus usuarios estos modelos son de 15 y 19 pies cúbicos cuenta con tecnología avanzada diseño innovador de acero inoxidable y más ventajas en el marco de sus 110 años de aniversario este día industrias la constancia gradua al primer grupo de 40 empresarios independientes que forman parte de la cadena de valor en la distribución de agua con el programa de desarrollo empresarial creciendo juntos uno el salvador reafirma su compromiso de brindar productos y servicios de calidad amigables con el medio ambiente por eso introduce al país el nuevo combustible diésel bajo en azufre con dynamax diésel bajo en azufre con dynamax es un producto con un contenido de azufre por debajo de 500 partes por millón lo cual se traduce en una reducción de las emisiones de gases de los automotores super repuestos presenta su nueva apuesta por la educación integral de sus colaboradores y clientes se trata de academia super el programa de capacitación que encierra todos los esfuerzos que la empresa realiza en materia de educación para sus públicos esto con el objetivo de ser un aliado importante en la superación de todos junto a este lanzamiento se realizó la graduación de 200 clientes a nivel nacional del programa super empresario automotriz la naturaleza es impresionante este captado en cámara registra justo el momento en el que miles de mantarrayas nadan juntas en Tampa Bay se sabe que así lo hacen algunas especies cuando emigran en minutos le diremos que contemple el plan cero tolerancia para acabar con los congestionamientos vehiculares esta mañana autoridades del ministerio de obras públicas habilitaron un nuevo carril en el redondel más ferrer con el que se espera agilizar el tráfico vehicular en la zona el carril mide más de 100 metros de longitud y tiene una base de 33 centímetros con la apertura de esta vía de acceso la obra alcanza un 44% de avance estamos abriendo una rampa un derivador que va a unir este redondel con la más ferrer norte este es un nuevo acceso no es provisional es definitivo pero seguimos operando en la zona con esto nosotros estamos ya con un 44% de avance global pero al mismo tiempo estamos avanzando con mayor celeridad en el túnel a pesar de la lluvia tenemos ya cerca de un 80% de avance en la construcción del paso subterráneo aquí en el Redondelma Ferrer y hoy fue presentado un plan que contempla diversas acciones para descongestionar el tránsito vehicular en algunas arterias de San Salvador veamos en qué consiste a partir de la próxima semana este panorama podría cambiar en el área metropolitana de San Salvador el viceministerio de transporte junto a la división de tránsito implementarán el plan cero tolerancia que busca mejorar la circulación vial que vamos a empezar a liberar todos los ejes preferenciales de las principales arterias de San Salvador vamos a liberar también los redondeles que están siendo utilizados también como estacionamiento vamos a evitar en los accesos a centros comerciales a centros educativos los dobles estacionamientos al momento de ingresar o de salir de los mismos pero también pretende cambiar la actitud de los ciudadanos a la hora de conducir dice el viceministro de transporte quien destaca que del 1 de enero al 15 de junio se reportan 10.067 accidentes de tránsito 226 menos que en el mismo periodo de 2015 sin embargo la cantidad de fallecidos ha aumentado tenemos 559 67 más que el año pasado hay un incremento de personas víctimas de los accidentes de tránsito del 13.6 con respecto al año pasado y eso tiene que ver con esa misma actitud de tolerancia de cortesía de observar la ley de transporte de tránsito y seguro vial aquí incluso se está hablando de hacer al menos 22 reformas a la ley de tránsito para sancionar por ejemplo a personas que conduzcan sin licencia a quienes contaminen el aire e incluso sacar de circulación a conductores que hayan cometido ciertas infracciones vamos a hacer que prevalezca la normativa establecida eso se va a realizar a nivel metropolitano y a nivel nacional donde todos los departamentos de tránsito adscritos a las delegaciones policiales se van a incorporar a este esfuerzo a manera de reducir visiblemente y cuantitativamente la accidentabilidad que tenemos desde el lunes 20 de junio en arterias como el bulevar constitución carretera los chorros y algunas intersecciones en san salvador contarán con gestores de tráfico actualmente han sido desplegados 121 y ahora se agregarán 40 más con imágenes de manuel velásquez informó Azucena Sandoval y la división de tránsito terrestre ha impuesto del 1 de enero al 14 de junio de este año un total de 158 mil esquelas a conductores que han infringido la ley en dinero eso representa más de 3 millones de dólares la tercera parte de estas han sido faltas graves como la invasión del carril distracción del conductor y no respetar señales de prioridad y en lo que llevamos de este año tenemos 4 millones 967 mil 663 dólares son el monto de las esquelas no impuestas déjeme decirle que las esquelas que más están imponiendo son esquelas por falta grave a la fecha llevamos aproximadamente 55 mil 766 esquelas por falta grave en comparación con 47 mil 590 del año pasado Crisia Recinos nos presenta la sección economía al costo a diferencia de lo que muchos piensan las parejas también pueden pasar por momentos de crisis en la que los gastos y las finanzas se convierten en un problema para la relación de eso les voy a hablar hoy en economía al costo muy buenas noches Roxana y amigos televidentes si ustedes de las personas que consideran que su pareja no debe saber en qué gasta o nunca le ha dicho cuánto es lo que gana realmente puede estar cometiendo una infidelidad financiera a continuación les cuento más hay estudios realizados en Estados Unidos que señalan que 6 de cada 10 personas engañen a su esposo o esposa en términos financieros este tipo de infidelidad va desde negar que haya comprado un par de zapatos a pedir que todos sus encargos que solicite sean en su oficina y no en su casa de acuerdo a CNN Expansión son los hombres quienes más gastan en secreto debe tener presente que existe una gran diferencia entre esconder fondos o dividir los recursos correspondientes es decir que ambos cumplan con su responsabilidad en el hogar y que lo que sobre cada uno pueda destinarlo a sus gastos de igual manera tener conocimiento respectivo según CNN existen formas de actuar y señales que pueden ponerlo en alerta sobre posible infidelidad financiera y que debe preguntarse lo siguiente ¿su pareja se resiste a tener una conversación sobre finanzas o se vuelve argumentativa y enojada al discutir el tema? ¿notó que ha hecho una compra grande y costosa sin haber hablado o consultado primero? ¿ha encontrado facturas de artículos de los que no tenía idea? ¿ha descubierto que abrió una línea de crédito a su nombre? Si hablamos de las consecuencias de esto lo más evidente no es solo un rompimiento o un divorcio sino también un sobreendeudamiento recuerde que las finanzas en parejas están divididas siempre a la mitad todos los ingresos las nuevas deudas y las inversiones que deben ser programadas pensando en el bolsillo de dos personas y sus respectivos proyectos a futuro esconder dinero inversiones o deudas puede acarrear grandes consecuencias para el bolsillo y reputación financiera de ambos podría implicar un embargo de bienes en común o los sueldos que reciben haciendo que la pareja apriete el cinturón sin tener responsabilidad otra consecuencia podría estar relacionada con la evasión de impuestos o en casos de que sean puestos los bienes a nombre de alguien más puede correr el riesgo de perderlos y si se llega a una disolución del matrimonio según Forbes quienes esconden el dinero pueden ser acusados de ocultar activos durante el proceso de divorcio ya que deberá presentar una declaración financiera juramentada hasta aquí finalizo con la información de carácter económica de esta noche regreso contigo Roxana muy buenas noches para todos gracias Crisia por economía al costo vamos ahora con este captado en cámara una perrita de raza pastor alemán recibió múltiples besos de su pareja luego de dar a luz a cuatro cachorros el usuario de Facebook Mark Twinty compartió las imágenes en las cuales se observa a la can exhausta costada en el piso alimentando a los pequeños entonces el padre de los perritos al verlo débil que se encontraba decidió consolarla lamiéndole el rostro este video tiene más de cinco millones de vistas en minutos el mensaje del presidente Obama a su llegada a Orlando donde se reunió con familiares de víctimas de masacre Barack Obama se reunió en privado con las familias de las víctimas de la masacre en el centro nocturno de Orlando sería Mendoza de la voz de América con el reporte el presidente Barack Obama visitó Orlando Florida acompañado del vicepresidente Joe Biden y el senador de este estado Marco Rubio durante su visita tuvo la oportunidad de reunirse en privado con los familiares de las 49 víctimas fatales así como con los sobrevivientes durante un evento cerrado a los medios de comunicación en el que pudo expresar sus condolencias y su apoyo a aquellos que han sido afectados por esta masacre durante una conversación con los medios de comunicación el presidente fue claro y firme acerca de la necesidad que existe de que hayan leyes más claras que eviten que haya acceso a armas de alto poder como la utilizada por este hombre durante el ataque al Bar Pulse en Orlando el presidente también dejó 49 rosas blancas en este lugar en memoria a las víctimas y fue claro cuando expresó que no podemos detener a todas las personas que están planeando un ataque terrorista pero es importante reducir la capacidad que tienen para hacer daños como este el presidente también fue claro en términos de la necesidad que existe para que el Congreso de los Estados Unidos tome cartas en el asunto refiriéndose desde luego a la influencia de grupos terroristas en ataques como estos pero dándole la responsabilidad a los legisladores de este país Celia Mendoza Voz de América Orlando Florida gracias Celia en Estados Unidos los familiares de los cuatro mexicanos nos quedamos ahí que perdieron la vida en el ataque terrorista de Orlando se han unido tras la tragedia Celia Mendoza también nos preparó esta nota en medio de la tragedia las familias de Luis Bielma de 22 años Joel Rayón Paniagua de 32 Miguel Ángel Honorato de 30 y Juan Chávez Martínez de 25 los cuatro mexicanos asesinados en el Bar Pulse enfrentan su dolor aún con el apoyo de autoridades como el Cónsul General de México la prueba será difícil de superar mi hermano mi hermano se va a quedar aquí en la ciudad de Apotca y aquí va a quedar a descansar así lo pidió mi madre y pues no se puede cambiar los amigos de Miguel Honorato dejaron en este altar improvisado mensajes escritos en esta bandera de México país del que según sus familiares se sentía muy orgulloso y quien hoy les tiende una mano en el exterior es ayuda humanitaria es ayudarles con la gestión para la funeraria para la repatriación de los cuerpos a México de los cuatro fallecidos tres de ellos van a ser repatriados a México este es el caso de Juan Chávez Martínez quien hace nueve años no veía a sus padres ellos están bien malísimos están bien tristes y todo esperando allá en México su hijo un joven que ella espera quede en la memoria y los corazones de la gente como ella lo recuerda que él era muy este bien sonriente y bien gustoso le gustaba bailar le gustaba reír platicar con todos le gustaba visitar a toda la familia aunque cuatro mexicanos murieron Juan Nava logró sobrevivir a sus heridas explicó a la voz de América su compañero Adrián López quien logró escapar ileso del bar 25 minutos a media hora fue cuando vi a Javier que lo traía una policía una oficial y lo estaba ayudando y él estaba disparado en el abdomen en el lado derecho gracias a Dios él está fuera de peligro sin embargo el temor de perderlo fue real cuando él mismo vio al atacante solamente al saber que él no iba a estar más al lado mío pues me iba a doler ya sabía cómo lo iba a tomar pero yo no me convencí yo no quería aceptar que él iba a quedarse allá adentro a morir todos estos sentimientos y vivencias han sellado una hermandad entre estas familias a pesar de que ella está marcada por la tragedia Celia Mendoza Bus de América Orlando Florida otras informaciones en la siguiente cápsula Infobae conmoción en Reino Unido asesinaron a la diputada del partido laboralista Joe Cox a tiros y cuchillazos en una calle de Birsted el primer ministro británico David Cameron canceló su agenda hay un detenido una de las cajas negras del avión de Egypt Air siniestrado el pasado 19 de mayo fue hallada en el Mediterráneo pese a que fue encontrado en trozos se pudo extraer la unidad de memoria un joven de 17 años fue baleado durante un saqueo en el estado venezolano de Mérida Jean-Paul Omaña se convirtió en la cuarta víctima fatal en las últimas dos semanas de convulsión social en el país gobernado por Maduro por la falta de alimentos Dilma Rousseff quiere participar en Río 2016 tenga o no invitación pero en los Juegos Olímpicos aunque deba treparme a un árbol expresó la suspendida mandataria Ashton Kutcher y Mila Kunis espera a su segundo hijo aún no se sabe cuántos meses de embarazo tiene la actriz ni el sexo del bebé lo más destacado de los espectáculos se lo presentamos gracias a Infobar Ricky Martin Ricky Martin pidió a la comunidad gay que no sientan miedo a raíz de la masacre de Orlando el cantante exhortó a los estadounidenses a llamar 10 veces al día a sus legisladores hasta que se revise la ley de armas Helen Mirren actuará en la saga Rápido y Furioso 8 así lo reveló la fama de actriz británica en una entrevista tal parece que Taylor Swift encontró un nuevo amor a solo dos semanas de su ruptura con el DJ Calvin Harris la cantante fue capturada en una playa besándose con el actor Tom Hiddleston medios estadounidenses aseguran que Jennifer Aniston está embarazada de su primer hijo una fuente cercana a la actriz aseguró que tanto ella como su esposo Justin Terod están extasiados con la llegada del bebé Justin Bieber tuvo otra cita con Nicola Pels en Toronto una fuente reveló que el cantante canadiense quiere algo serio con una chica de nuevo así que la actriz de Transformer podría convertirse en su nueva novia vamos ahora a hablar de otros temas cuando son las 8 con 58 minutos en el parque central de Antiguo Cuscatlán se realizó una feria del empleo donde 35 empresas ofertaron más de 600 plazas laborales entre los rubros que se ofrecieron se encuentran servicio al cliente comercio e industria la actividad fue organizada por la comuna de Antiguo Cuscatlán y en el centro de historia militar de la fuerza armada ahí se cumple 23 años de creación en el lugar se pueden observar diversidad de armas de fuego automóviles aeronaves y documentación militar yo cuento con una colección de aproximadamente 2.400 armas cerca de 2.700 pinturas y cuadros unas 7.000 piezas de intendencia como ropa medallas sables en fin es un museo muy rico que contamos la historia desde la época de la conquista hasta estos días también les vamos a hacer la invitación para que mañana no se pierdan nuestro programa buenos días en radio sonora en el 104.5 que somos informacional instante y además de los reportes del tráfico y las noticias también vamos a tener el especial del día del padre con premios y en nuestra sección personajes vamos a hablar con dos comunicadores de toda la red salvadoreña de medios precisamente que son papás para que nos cuenten de su experiencia así que no se lo pierda mañana de 6 a 9 en radio sonora bueno mañana es el día del padre y vamos a finalizar con este video que ha sido difundido en las redes sociales y muestra momentos graciosos divertidos entre padres e hijos las situaciones de los pequeños se dan entre caídas malos saltos y chapuzones en el que su padre resulta ser su héroe uno de los usuarios de la red por cierto puso esto es lo que llamo instintos paternales así que si tiene a su padre con usted quédalo mucho célebrelo mañana nosotros con estas imágenes nos queremos despedir vemos como estos papás demuestran su verdadero instinto de protección de protección en estas divertidas imágenes que bueno algunos casos pudieron hasta terminar en tragedia pero no el padre está ahí al rescate mejor él y no su bebé en el último video bueno en todos que bonito así nos despedimos hasta mañana buenas noches chau